Hola chicos, bienvenidos a este nuevo partido de ChipQuest Estamos aquí con las ovejitas A ver, tú que tienes... Oh, colita de zorrita, colita de zorrita Un este slime, creo, ¿no? Sí, sí, un slime ¿Qué tenemos por acá? Una Shakira, ¿o quién eres? Lady Gaga Katy Berry Ah, no, no, ya se fue Ah, no, 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 ya empezamos a jugar Somos equipo amarillo, me tocó el boca del... No sé, me tocó un Goku, mi ninja Y un Esteve Cuando tocó un Esteve es normal que ganes, ¿eh? Es normal, y sí, 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 sí,ísimo que ganes Pero bueno chicos, vamos a ver si nos va súper mega bien Y podemos capturar algunas ovejitas Eh, pero sí, matemos, matemos, matemos al verde Ahí está, matamos a Pikachu Otro güey, Justin, 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 ¿eres tú? Justin, 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 perfecto Ven por la puta espalda, eh, tú, 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 tú No, me va a matar, me va a matar Y me mató un bigotón, Cantinflas, ¿eres tú? Cantinflas, ¿o quién es, quién es, quién es? Perfecto, tenemos dos, tres ovejas Eso, el azul tiene más Ahorita me iré a traerlas, a ver si no me matan Pero no hay nada mejor que rifártela, eh Nunca pierdes el riesgo A ver, matamos a este güey, un ausente Ah, huevo, me encanta cuando hay ausentes, eh Mírenlo, ay, apenas salió Bueno, no, nadie está cuidando Las ovejas, esperemos que sí las cuiden Porque si no las cuidan, no las cuidan Muérete, Pikachu, Pikachu, de nuevo, Pikachu, de nuevo, Chepin Huevos, no, la agarró el rojo, la agarró el rojo El rojo, muérete, quítate Perfecto, el amarillo ya tiene más Ya tenemos más nosotros, bien El rojo creo que se llevó una, eso A ver, a ver, mátalo, 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 mátalo Yo me la llevo, yo me la llevo, nena Yo me la llevo, yo me la llevo Ay, hijo de tu madre Ay, pinche slime ¿Por qué me mató el slime? Chicos, si eres verde, te debías dar el equipo verde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué slime? ¿Por qué? Pero bueno, me mató Eso, vamos en primero Tenemos, bueno, mi equipo está cuidando dos Tenemos dos ovejas y vamos en primero No, pues es lo más normal, eh Es lo más normal Muérete, puto Perfecto No, mierda Que si le estoy dando Wow, chicos Si alcanzaron, a ver que le di Miren, camping, 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 camping Camping, camping, camping Camping, Pikachu Ahora sí estás enojado, ¿verdad? Pikachu, Pikachu Te mato, Pikachu, te mato, te mato Pero te mato, pero te mato Pero te mato, puto Te maté Palabras, eh, palabras Aguanten Lo maté al Pikachu No, defensing Ese puto ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Bien, te matamos Cabrón Es que me pongo enfrente de él y me mata Bueno, chicos, así se juega, eh Así se juega Tienes que ser hardcore Y correr Y ir por las ovejas Y nunca te quedes atrás Siempre rifatela Y ya se llevaron una oveja A ver, entonces ¿Quién? El azul El azul es el que se está llevando todo El rojo Ahora es el rojo Pues vamos por los rojos Porque el azul me queda muy lejos Huevos, eh Puedo ir por todas las ovejas de ellos No mames ¡Aaah! Galleta, galleta, galleta ¡Galleta, maría, galleta! ¡No mames! ¿Son cuántos? Son cinco, creo Ahí, vean Están defendiendo tres ¿Cómo es posible entrar así? No, en mi equipo, veanlo Ausente, como siempre Este güey No sirve de nada Somos tres de mi equipo Menos un ausente ¿Qué más quieren? Somos dos Luego ese güey No sé qué es tanto ¡Ah, tú me la te ves, bigotón! ¡Órale! No, es que miren Los penas Ya cuando ya maté a ese Ya cuando ya Aquellos güeyes ya tienen todo ¡Wow! Si me las puedo llevar Me puedo traer unas cuantas ¡No, mami! No, no, chicos No se puede hacer nada Contra esos güeyes ¡Nada! Están defendiendo tres Tres, tres Otros dos van a buscar Y tres están defendiendo Y miren, por una oveja Están peleando ¡No, mames! Mírenlo, mírenlo Pues yo me la rifo Porque si no, te matan Y con arco también ¿Qué más quieren? Ah, tú me las debes también Captuse, ¿eh? Corre, puto Huevos, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se Yo me la llevo, yo me la llevo Yo me la llevo Huevos, huevos Chepín, 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 chepín ¡No! ¡Puta madre! ¡Chingado! Las vas a pagar, puto Ahí está Bien, bien Wow, que nada más veo que Y un verde me atacó, chicos Un verde, un verde O sea Todavía que nos vamos a llevar A la del equipo rojo Me ataca el maldito, ¿eh? No, aquí no puedo hacer nada, chicos No puedo hacer nada Mi equipo ausente, miren Este buen lamo está ausente El otro ya se fue Pero pues Ahora sí que arrifármela, ¿eh? Pero mi equipo no da nada, ¿eh? No da nada No espero nada de mi equipo Bueno, que uno sí se la rifa, ¿eh? Yo me la rifo para que el otro equipo No quiero que ganen rojos Yo me la rifo Ustedes, llévensela, llévensela Huevos, huevos, huevos Llévatela, llévatela Tráetela, tráetela, tráetela Tráetela, vámonos, vámonos Si se puede, si se puede, si se puede Ahí vienen todos, ahí vienen todos ¡Defense! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Llévatela! ¡Perfecto! ¡Cubre, cubre, defensa! ¡No! ¡Rápido, chepos! ¡Faumea! ¡Spaumea! ¡Pero, vale! ¿Qué es eso que tarda un año en spawnear, chicos? Un año Un pinche año en spawnear Spawnear Como se diga Un siglo en spawnear No mames Tú me la lleves, cabrón Vamos, vamos Llévesela, llévesela, equipo azul Llévesela No, chicos Luego se pendejo con el arco No puede sacar la puta espada, güey No mames No, ya habiéramos ganado Nos dejaron hasta el último Y miren Un ausente Tres ausentes, chicos Tres pinches ausentes Dos ausentes Yo Pues, estilo todo Un güey con arco Que le dispara ¿Tú le disparas? No, no le di Disculpa, me mataron Se llevaron las tres ovejas Otro güey Que también estaba ausente Nada más estaba esperando A que No sé Pues, no sé, chicos Miren, aquí está Chewbacca Tranquilo, Chepo Toca a Chewbacca Con esos tranquilistas A ver Tocale a Chewbacca ¿Lo tocó? Ahí está Bueno, chicos Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y darle super me Y dejar que ormente Pro like Por Chewbacca Ya saben Por cada like que dejen Chewbacca tendrá un hijito Y otro traje más nuevo Ya saben que a veces Está con traje blanco Y todo eso Así que nada Un saludo y un abrazo Que esté super mega bien Hasta la próxima Bye